¡Arién! Bueno, yo cuando les digo, oye, que voy a dar un concierto gratis, que me hace falta porque me acompañéis a la percusión de los profesionistas muy buenos. Pues que ninguno quiere porque cuando les digo gratis, ¡ah! Pero no os preocupéis, pues que siempre hay un amigo que te ayuda. ¿Cuál es el mejor amigo del hombre aparte de la mujer? El perro. El perro, muy bien. ¿Y cuál más, por ejemplo? El perro. ¿Conocito? ¿Conocito? Aquí tengo a mis compañeros que me van a ayudar en la percusión. Bueno, aquí tenemos... ¡Eh! He puesto un dron que lo he hecho con el rotulador. ¿Eh? Bueno, abajo, ¿eh? ¡Bajo! Esto también salió parte de la grande esto. Y ahora con esto ya... ¡Ah! El parapá, los que están detrás, los que están detrás, los que están detrás, los que están detrás, pero como lo puedo poner más alto, no me ha puesto una tarifa porque me ha dado categoría. ¡Eh, mira, mira! ¡Oh! El perro. ¡Oh! ¡Ah! El perro. ¡Gracias!